hola qué tal chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de las island of survival y el día de hoy les traigo un vídeo con recopilaciones de momentos que hemos tenido en el servidor en el que estoy ahora momentos de pvp y algunos de raídeo si no están comentados pues es porque los grabó mientras estoy en el trabajo y pues son momentos que suceden en de un de un instante a otro y pues no da tiempo para preparar todo para grabar bien pero espero que lo disfruten y bueno ah 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 ¿Qué está haciendo, güey? 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 no tengo Bueno, tengo. Gracias. 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 Gracias.